Los ataques virtuales, la proliferación de bulos y noticias falsas, los ataques a los sistemas informáticos de los hospitales, de los bancos, son los problemas que los ciberagentes detectan estos días de pandemia por el coronavirus. Vishing, phishing, bulos, desinformación. Estas son algunas de las técnicas más utilizadas en estos momentos por los ciberdelincuentes. Debemos entender que el 86% de la población mundial ya ha cambiado sus hábitos diarios por culpa del coronavirus. Los cibercriminales siguen buscando vulnerabilidades en los sistemas informáticos, realizando ataques cada vez mejor elaborados con el fin de conseguir información sensible. Actualmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detectado ataques mediante correos electrónicos dirigidos a centros sanitarios españoles. La metodología en sí del ataque es esconder un malware en un correo electrónico y distribuirlo al personal sanitario. Pueden ser archivos infectados como el PDF o el Word, también link a páginas web dañinas o también link a páginas web que simulan organismos oficiales. No revelar claves, cambiar con frecuencia nuestras contraseñas y no aceptar perfiles de personas que no conocemos son normas de seguridad básica en la red.